Eliazar Gutiérrez, a quien agradezco, es el delegado del Centro SST, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aquí en Baja California Sur. Hace tiempo que no platicábamos. Eliazar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Armando, buenas tardes. ¿Cómo están? A tus órdenes. A ver, primero que nada, cuéntanos, este, ¿qué pasa en la carretera? Sabemos que no es una vía de comunicación fácil de mantener porque, no sé si tengas el dato, pero son más de cuántos vehículos que diariamente transitan de ida y vuelta en esta carretera que tiene problemas, el camellón por las piedras, hay también situaciones de mantenimiento que a veces no se hacen correctamente por los contratistas, no sé si lo supervisan bien. En fin, cuéntanos un poquito sobre, sobre cómo va nuestra carretera aquí entre San José del Cabo, el Corredor Turístico y Cabo San Lucas. Mira, Armando, este, efectivamente, este, estamos ahorita en conservación rutinaria de los tramos que tenemos ya, este, trabajando desde el mes de, a partir de marzo, a, este, a, y seis empresas en todos los mil doscientos sesenta kilómetros que tiene la red federal, este, para la conservación rutinaria. Ahorita, para Cabo San Lucas, este, a José del Cabo, tenemos, salvo dos, dos, dos concursos pendientes, que son dos, dos, estos dos carpetas, este, delgadas para poder, este, mejorar ahí las precios de rodamiento, eso, estamos en la espera de que la Ciudad de México nos haga estos dos concursos, puesto que nosotros, en, en cuestiones de, de, de concursos para obra, eh, periódica, eh, periódica, no tenemos ese presupuesto este año, sino que, eh, por ahí ya, en el cabo de la carretera libre, sí, de San José hacia, hasta Pardo, no, ya hicimos tres, tres concursos con el riesgo de sello, porque ya las que le hayan bajado, tuvimos un poquito de, de críticas por, por, por el, por los cristalazos, y por, muchas cosas que nos provocaron, eh, eh, ahí los riesgos de sello, eh, de, 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 de la zona urbana, por eso ya optamos por, 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 por ¿Cómo les llaman? Las tortuguitas. Tortuguitas estas que a veces las quitan, las ponen. Y la verdad es que se crea confusión porque uno tiene el temor de entrar o salir porque no está muy bien definido. ¿Cuál es la solución que se está planteando para, pues, ya dejar más clara la situación precisamente de entrada y salida de vehículos que se incorporan a los carriles centrales o laterales? Desde esa pregunta el caso. Mira, tenemos reuniones cotidianamente ahí con el Consejo Corredor Empresarial y donde efectivamente participa el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, para ver las necesidades del corredor turístico. Y en esas reuniones nos pidieron que hiciéramos salidas y agujas de incorporación de los carriles centrales a los carriles laterales. Y las tortuguitas, esas que ponemos, es para que no, la gente no haga, este, lo inverso para lo que están proyectadas. O sea, que no pasen por ellas, ¿no? Que no pasen sobre ellas, que no se metan los... Es para que ellos no crucen y, si es salida, pues, no lo tomen como entrada porque eso genera, este, muchos accidentes. Pero la idea es que tengamos más salidas del corredor, del corredor, este, de los carriles de alta velocidad hacia los carriles laterales. Y eso ya está, entonces, implementando. Sí, eso ya están, ya están terminados. Desgraciadamente, el presupuesto ya se los agotó y hubo necesidad de que las empresas ahí nos financiaran algunas entradas porque eso no estaban considerados en el presupuesto de 2016. Sin embargo, pues, ahí construimos las masas urgentes. Por ahí te tocó, cerca ahí de tu estación, alguna que... Hágame la buena, ¿no? Que, por ahí también, algún requerimiento de ahí de tus vecinos, donde veían que era muy complicado porque, efectivamente, ahí en la calle lateral se estacionan vehículos que generan accidentes porque, pues, están estacionados en la calle lateral. Entonces, es una salida rápida y luego la gente que viene por la tal, pues, genera ya alguna confusión, ¿no? Entonces, como no hay presupuesto, pues, ahorita hay que conformarse con lo que hay. ¿Eso es lo que nos quieres decir? Mira, lo que... Estamos con el poco presupuesto que tenemos que es prácticamente para conservación rutinaria, que es limpieza, que es bacheo, que es, este... Pues, quitar, este... Por ahí obstáculos que hay sobre la carretera. Sobre todo cuando el camellón, que hay piedras y que ahí cuando hay accidentes, ahí se quedan ahí, este, sin que nadie las arregle. Fíjate que originalmente, Tertú, recuerdas que, este, este camellón tenía pasto o tenía tesontle, y entonces, pues, con las lluvias, entonces, el, este, el material se iba hacia la superficie del rodamiento. Y entonces, los mismos lugareños, ahí los, ¿verdad? Nos, nos, nos pidió que hiciéramos, que pusiéramos esa piedra, para que no se derrubara. La piedra bola, ¿no? Ahora ya quieren que lo quitemos, y que le pongamos al concreto, que le pongamos concreto, pero tampoco tenemos presupuesto para esas cosas, ¿no? Sí, este, es difícil darle gusto a todo el mundo, pero aquí lo importante no es que se le dé gusto a, a la gente, sino que sea lo más seguro y eficiente para los, los que circulamos todos los días por, por la carretera, ¿verdad? Exactamente, este, y ahorita estamos, este, coordinadamente ahí con, con la subsecretaria de administración y la subsecretaria de seguridad pública, pues, ya ves que ya están, este, instalando las cámaras de, de vigilancia por la insiduridad que se ha manifestado ahí en los cabos. Entonces, ahí estamos trabajando coordinadamente con la subsecretaria de administración del gobierno del estado, mi querido Armando. Sí, porque yo sé que, eh, en cuanto a las luminarias, eh, ya se entregó al municipio, pero sigue habiendo, este, series de, de, postes, que se, según nos decía Pedro Solano, que es el, que fue el contratista que él ya entregó, pero que cuando alguno de estos falla, pues, se lleva de corbata unos tres o cuatro o más. Los árboles de Navidad. Los árboles de Navidad, se, se, se apaga uno y se apagan tres o cuatro. Seguimos viendo que, que no es muy, eh, constante el que veamos la, lo, que tengamos una iluminación pareja, siempre está chimuela, ¿no? Como que siempre le faltan a, a ciertas partes, ¿no? Sí, fíjate que desgraciadamente ha habido, este, como hay muchos accidentes por la alta velocidad que generan ahí, y sobre todo, pues, el estado inconveniente que manejan algunas gentes, sobre todo los fines de semana, con un poste que derribe, pues, eh, como ese, todo, todo ese sistema trabaja en circuitos, por eso, hay, este, esa situación de que se apagan, eh, pues, unos cientos, cientos de postes, y eso genera que, que haya interrupciones, eh, en el sistema, pero eso ya, esa situación ya la está tomando el ayuntamiento, pues, pues, para que ellos nos hagan ahí. Sí, por concluso, nos decía Pedro Solano que les habían pedido sus ductos para las cámaras, pero que no se podían usar, entonces, eh, están buscando otra, otra forma, otro, otro camino para instalar estas cámaras que son importantísimas, y, bueno, pues, eh, pues, seguimos teniendo irregularidad en, en la eficiencia de, 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 de esta vía de comunicación que es toral, que es la arteria principal de comunicación, que ojalá que se usara más la otra, ¿no? Pero si es la otra, pues, cuesta cara, y, pues, eh, no es ahí también tan segura, ¿no? Sobre todo por la noche. Fíjate que ese, ese, ese asunto ya lo estamos, este, viendo con, con el señor subsecretario Araiza, para ver que efectivamente, este, las gentes que están desarrollando el sistema de, de, de videocámaras, este, no vayan por los ductos de nosotros, porque, porque efectivamente no, 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 no son, no combinan, este, bien. Compatibles. La, la imagen, con, con la electricidad, puede haber interferencias. Entonces, él me dice que están colocando ductos, este, fuera de los de los otros, y que la CFE le está supervisando ese, ese tipo de doctoría para que operen las videocámaras. Eso es, eso es, en el transcurso de la semana, yo creo que mañana o el lunes, le damos una revisadita para que todo sea en orden, este, lo que quiera armando. Oye, en cuanto a este mantenimiento de limpieza de los camiones, ¿sí se está llevando a cabo? porque ahorita estamos recibiendo llamados de nuestro amable público, de algunos que dicen, oye, no lo vemos, ya se acabó el presupuesto, o qué va a pasar, porque seguimos viendo que hay falta de cuidado, de limpieza en estos camellones, ¿qué les dices a ellos? Mira, ese es un contrato anual, o sea, ellos deben empezar en el mes de marzo, iniciar en el mes de marzo, y termina hasta el mes de noviembre. Entonces, ahí tenemos al residente de conservación, que está vigilando esos contratos de rutinaria, y que sobre todo es prácticamente pura limpieza y bacheo, desasolve de cunetas y ahora drenaje, porque es un presupuesto mínimo para los 40 kilómetros, o sea, cada contato es de 40 kilómetros, y imagínate, tenemos 16 contratos para 1.250 kilómetros, entonces se complica la vigilancia. Pues ojalá haya una reconsideración para incrementar el presupuesto, porque sí es muy importante. Igual por ahí nos preguntan sobre una obra que no se entiende bien, ahí en el puente de León a Vicario, allá en San Lucas. ¿De qué se trata eso? Mira, recuerda que por ahí teníamos algunas quejas de la ciudadanía, de que tenemos mucho remanso en el entronque con la León a Vicario, sobre todo la gente que va a la León a Vicario, que va de largo itinerario hacia Todos Santos y La Paz. Entonces, ahí estamos haciendo ya continuos los dos carriles que trae el Bolívar Constituyentes para brincarnos sobre la León a Vicario y que ya se vayan sin tocar este entronque. Esa es la casa que estamos construyendo ahorita y ampliando la debajada de Todos Santos hacia San Lucas y San José. Pues bueno, yo te agradezco mucho que nos tomen la llamada y pues sí te encargamos mucho que este mantenimiento, sobre todo la limpieza que nos dicen, pues sí se lleve a cabo o que se busquen fondos o que se busquen reconsiderar los presupuestos para que los usuarios tengamos un mantenimiento y una limpieza pues que permita sentirse más seguro. Sí, con mucho gusto, Armando, lo vemos y nos abocamos a tener mayor vigilancia sobre esas empresas que han ido haciendo la conservación rutinaria para estar en contacto contigo y con tu auditorio para cualquier cosa, informárselos de inmediato y sobre todo cuando ya terminemos el entronque para la buena operación ahí de esa zona que es muy conflictiva. Gracias, Eleazar. Muy amable. Que te vaya muy bien, Eleazar Gutiérrez, delegado de la SCT en Baja California Sur.